Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, me acompañan los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Debo decirle que escuchamos con atención el discurso del Presidente de la República que mencionó hace algunos minutos y el Grupo Parlamentario ha deliberado sobre el contenido del discurso y vamos a dar un posicionamiento al respecto. En primer lugar, es un obligado por la exigencia de la sociedad, se vio obligado a pronunciarse sobre la situación del país dos meses después. En este análisis que hace el Presidente de la República, para nosotros la conclusión es que Enrique Peña Nieto elude su responsabilidad como Presidente de la República. Es un diagnóstico que hace demasiado complaciente en virtud de que no hay una sola autocrítica al ejercicio de gobierno que ha llevado a cabo durante estos dos años. Traslada el problema, por ejemplo, de la inseguridad a las policías municipales y señala concretamente que estas tendrán que ser revisadas e inclusive los poderes municipales llegar a desaparecer y ser intervenidos por la Federación. Hay señalamientos muy escuetos a los gobiernos estatales y olvida a los narcoestados, como fue el caso de Michoacán y algunos otros casos, por lo cual creemos que también nuevamente en el tema de la inseguridad lo envía a la periferia y no se hace responsable de las acciones que en materia de seguridad ha llevado a cabo durante estos dos años. Además, no nos dice qué pasó con el poder que se concentró en la Secretaría de Gobernación para manejar todo el tema de seguridad nacional. No hay una sola autocrítica a la Procuraduría General de la República y no hay una sola crítica al Poder Judicial. Estamos convencidos de que el Presidente de la República tiene un mal diagnóstico de lo que está pasando en el país. Lo que propone el Presidente y en materia de corrupción, por ejemplo, es un tema donde traslada el tema de la corrupción a los empresarios y no a los servidores públicos. Por eso creemos que y finalmente también hemos analizado que el trabajo operativo de gobernar que tiene que llevar a cabo el Presidente de la República nuevamente lo traslada al Poder Legislativo para que sea el Congreso el que tenga que resolver los problemas. En segundo lugar, revisamos lo que ha propuesto el Presidente de la República y déjenme decirles que la mayor parte de lo que está ahí propuesto ya está en las cámaras, ya está en la Cámara de Diputados y ya está en la Cámara de Senadores. Y hay que decirlo, la mayor parte fueron propuestas del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado y del PAN en la Cámara de Diputados. Propuestas como el mando único, que fue propuesta por el Presidente Felipe Calderón y que está en las cámaras y no se ha resuelto. El tema de desaparición forzada, que fue propuesto por el Senador Roberto Gil. El tema sobre la ley de tortura ya está propuesto. El tema de justicia ordinaria también ya está propuesto. El tema de salario digno respecto al salario mínimo también ya está propuesto. El tema de la reforma a fondo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fortalecer el Consejo Consultivo. También hay seis iniciativas ya propuestas en las cámaras y, por supuesto, el plan para fortalecer el sur-sureste del país. Fue un plan que propuso Acción Nacional en 1998 y no lo pudimos sacar adelante precisamente porque el PRI se opuso. Ahí está la iniciativa ya propuesta. Entonces, y algunos planteamientos que hizo el Presidente ya existen en la ley. En la ley de telecomunicaciones, el artículo 190, fracción novena, ya establece el tema del teléfono de emergencia. Si le quieren poner 9-11, ya existe y es obviamente lo único que le estamos pidiendo nuevamente. Lo que estamos pidiendo nuevamente es que resuelvan primero el partido en el gobierno lo que ya tenemos propuesto en las cámaras. Yo creo que sí es necesario que revisen que la mayor parte de esas iniciativas ya están aquí y, por supuesto, las competencias en materia penal ya están en el Código de Procedimientos Penales que fue promulgado por el propio Presidente en marzo del 2014. Nosotros sabemos que lo que está haciendo el gobierno federal es quitarse la responsabilidad de gobernar. Mandando el problema a los municipios, a los estados y ahora mandando el problema al Congreso de la Unión. No vamos a rehuir a nuestra responsabilidad de hacer mejores leyes para el país. Creemos que uno de los temas fundamentales tiene que ser resuelto por el Congreso, como es el Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por Acción Nacional. Debemos de elevar las facultades que tiene la Fiscalía Especializada en materia de anticorrupción. Creemos que hubiera sido necesaria más autocrítica, un mejor diagnóstico y no quedarse solamente en un mensaje mediático y absolutamente electorero en virtud de que nos dicen qué van a hacer, pero no dicen cuánto va a costar y de dónde lo van a sacar. Porque hay que recordar que el precio del petróleo se acaba de caer en un 32%. Entonces, señalar que se va a destinar toda esta cantidad de recursos a sólo tres estados de la República, creemos que debe explicar de dónde va a salir ese dinero. Por último, nosotros estamos convencidos que se tiene que hacer un buen diagnóstico para resolver el problema del país. Porque en este diagnóstico que se hizo, toda la responsabilidad fue trasladada a otras partes y a otros actores. Por ello, el gobierno federal, además de no ser autocrítico, no asume ningún costo. Si las cosas no están funcionando bien en el país, pues en cada área, en el área económica, en el área de seguridad, en el área de la gobernabilidad, en el área de la inteligencia, en el área de desarrollo social, hay un responsable y no hay absolutamente ningún anuncio de cambio en el gabinete o dada de baja de algún funcionario público que no esté haciendo bien las cosas. Se reconoce que hay un problema grave en inseguridad, pero también se reconoce que hay un problema grave en materia de corrupción y al día de hoy no hay un solo funcionario sancionado, por parte de la Secretaría de la Función Pública, en los actos de corrupción que han sido denunciados, como fue el caso de la licitación del tren México-Querétaro y, por supuesto, el caso ya más que conocido como el de la Casa Blanca, que es la residencia del Presidente de la República. Creo que si vamos a hablar de transparencia, deben de comenzar por transparentar qué fue lo que sucedió con la compra de la Casa Blanca. si va vinculado directamente a la licitación del tren México-Querétaro y si hubo conflicto de intereses y debe haber sanciones para los funcionarios que otorgaron esas licitaciones. Por último, vamos a exigir un verdadero diagnóstico y para ello nos vamos a organizar, junto con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y los diputados federales para crear tres comisiones para tener un verdadero diagnóstico. Estas comisiones deben, vamos a abordar el tema económico, otra que tenga que ver con el tema de seguridad pública y justicia y, por supuesto, otra que tenga que ver el tema de anticorrupción. Para que con este verdadero diagnóstico dictaminemos las iniciativas, primero las que ya fueron presentadas por los legisladores y, posteriormente, analizaremos con muchísimo cuidado lo que el Ejecutivo Federal tienda a bien enviar después de este anuncio que, lamentablemente, dejó mucho que desear. El señor Gerardo Feridillo le hace una pregunta, señor Enfoque. Gracias. Senador, quisiera yo preguntarle cuál sería la postura de la bancada con respecto a la pulverización que plantea el Presidente del Municipio Libre. Esa sería una. La otra sería si estarían ustedes dispuestos o no a ir a un periodo extraordinario de sesiones por el planteamiento que hace el Presidente de que sea una serie de iniciativas de carácter constitucional y que está planteando con carácter de urgente y, como dice usted, pues enviando al Congreso ya toda la carga de trabajo de lo que supuestamente es su diagnóstico, si sería viable o no un periodo extraordinario de sesiones o, de plano, ustedes le van a dar a este asunto la revisión que se requiera y se puede ir a meses. No sé si me pudiera cruzar eso. Gracias. Mira, el mero anuncio no resuelve nada, hay que decirlo, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Porque realmente lo que está pidiendo son acciones legislativas y quieren que aprobemos leyes que ellos no saben cumplir ni hacer cumplir. En segundo lugar, el tema del municipio libre tiene que ser revisado con mucho cuidado. Tenemos 2.400 municipios, Acción Nacional goberna casi 450. Necesitamos revisar con mucho cuidado ese tema. Pero yo creo que antes que todo eso, el presidente sí tiene que hacer un diagnóstico con una verdadera autocrítica. Si los secretarios de Estado le llevaron este diagnóstico, que desde nuestro punto de vista está equivocado, pues yo creo que el Senado debe citar a estos funcionarios y que el Procurador General de la República nos señale dónde tenemos el problema grave. Por ejemplo, el tema no se mencionó una sola parte de la corrupción en ministerios públicos. Y es una parte en la que no se menciona y no se dice qué es lo que está sucediendo con los ministerios públicos de todo el país. Hay que preguntarle al Procurador. El tema de la justicia. En 2008, cuando el Acuerdo Nacional de Seguridad se hablaba de certificar e inclusive de meter a sistemas de control y confianza a jueces y magistrados, que tampoco se tocó al Poder Judicial más allá de haber nombrado y darle la bienvenida al Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y en el tema de las prisas, yo creo que el Senado y el Congreso de la Unión en General tiene su propia agenda y tiene sus propias prioridades. Por supuesto, reconocemos que hay una crisis social grave en materia de seguridad y de economía y estamos en la posición de resolverlo. Y lo hemos hecho. Pero también, del otro lado, encontramos ejemplos absolutamente excepcionantes de que cuando las prisas le corren al Ejecutivo, nosotros siempre lo hemos apoyado. Y les voy a dar el último ejemplo, la iniciativa preferente. Nosotros tuvimos que sacar en los tiempos que nos marcó la Constitución la iniciativa de niños y niñas y adolescentes. Se aprobó el día 6 y el día 6 estamos ya a 27, a 21, ya hace 20 días y no ha sido promulgada por el Ejecutivo. Entonces, ¿para qué la envía como preferente? Para que las dos cámaras se la aprueben y finalmente, 20 días después no la promulga. Pero además hizo algo más grave porque cuando se habla de ofrecer que se va a invertir en desarrollo social, pues uno de los acuerdos que teníamos en la iniciativa preferente es que la Cámara de Diputados le iba a poner un fondo muy importante para poder llevarla a cabo. Y esto no sucedió. No se le puso los fondos suficientes y finalmente no ha sido promulgado. Pero entonces, ¿sí irían o no a un periodo extraordinario, senador? Tendríamos que revisar con las comisiones que mencioné el diagnóstico de de veras y ver si realmente lo que está planteando resuelve o no resuelve. Y muchas de las cosas que ya se planteó ya están hechas. Buenas tardes, senadores. Buenas tardes. Coméntame. Primero una precisión. Como bancada, senador preciado, no apoyan ninguno de los puntos, de los 10 puntos que enarboló el presidente Peña Nieto por lo que estoy entendiendo, más allá de que se ha reiterado, más allá de que... O sea, en este momento que lo está diciendo que es un momento coyuntural, así lo dijo Peña, que es un momento grave para el país, en el que está convocando al final de su discurso a todos los mexicanos, hasta donde está ahí escuchando la bancada, los 38 senadores o los presidentes, por lo menos, no suscriben, ni apoyan, ni avalan ninguno de los puntos o hay algo salvable, digámoslo de esta manera, de lo que plantea el Ejecutivo. Y número dos, en materia de corrupción, en efecto, el presidente algo remitió, no algo, remitió a los empresarios, pero no acaso una de las patas centrales de la corrupción es precisamente los empresarios o banqueros o burócratas o servidores públicos. Hay uno que corrompe y otro que se deja corromper, o sea, no hay ninguna crítica necesariamente al sector privado, hay que eximirla, son unos santos varones o santas damas. Y lo último que sí me interesaría es subrayar, no discutieron si hay algún tema en específico que sí pudiera un poco lo que me decía Gerardo, irse a extraordinario de esos diez temas, nada es salvable, nos vamos a comisiones y nos vemos después de las elecciones. Mira, algo fundamental y creo que la falla de origen del discurso, yo lo diría de un efecto discursivo, yo no vi propuesta, es que parte de un diagnóstico equivocado. El tema de la inseguridad se lo traslada a los municipios. ¿Qué pasó con la gendarmería, qué pasó con la concentración de facultades en el secretario de gobernación en materia de seguridad, qué pasó con su estrategia de seguridad, funcionó, no funcionó, en qué se equivocaron, es decir, no hay un reconocimiento, no hay una autocrítica por parte del presidente a las acciones de su gobierno. En el tema de corrupción, por supuesto, ya existe la ley para sancionar a los empresarios que se vinculan actos de corrupción, pero por cada empresario o persona que quiere corromper, pues existe un funcionario corrupto al que hay que sancionar. Entonces, esa parte nosotros la estamos presentando en Cámara de Diputados y ahí está la iniciativa. Lo único que necesitamos es que el PRI ya nos diga que sí, la aprobamos mañana si quieren. Entonces, a lo que voy es parte de un diagnóstico equivocado, hacen propuestas que ya existen, lo único que les decimos es, si les surge el documento, pues nada más que les digan a sus bancadas que aprobemos lo que ya está en las dos cámaras y esto saldría pero de manera inmediata. El único detalle está en que necesitamos tener un verdadero diagnóstico. Un diagnóstico donde el Secretario de Gobernación nos diga ya un corte de caja qué fue lo que falló en materia de seguridad. Un corte en el que la Procuraduría nos señale qué es lo que está sucediendo con el sistema de investigación y de, en los ministerios públicos. Necesitamos tener un diagnóstico de de veras y creo que ahí es donde nosotros sí vamos a invitar a todos los funcionarios públicos vinculados para que nos señalen qué es lo que está pasando y eso incluye obviamente al Secretario de Fomento Económico al Secretario de Comunicaciones y Transportes. En fin, creo que y obviamente el Secretario de Hacienda nos tiene que decir de dónde va a sacar el dinero. Entonces, creo que es algo muy importante reconocer que tenemos un problema, lo que no se vale es señalar que ese problema lo tienen los otros y no el propio gobierno federal, por lo tanto no anuncia ningún cambio ni en el gabinete ni en subsecretarios ni en ninguna parte. A ver, senador, respetuosamente la pregunta pudiera para nada más dirimirse en sí o no. ¿La bancada apoya o no apoya ninguno de los puntos contenidos en el discurso presidencial? Nuestra posición es mucho más amplia que el sí o no. Y con respecto a los otros y con respecto al otro planteamiento que no va a nada extraordinario, nos vemos hasta pasadas las elecciones. Necesitamos revisar un diagnóstico de de veras que nos permita saber qué, cómo y cuándo hay que resolverlo y por supuesto necesitamos analizar detenidamente lo que ya existe primero y después lo que va a llegar porque no, ni siquiera los tenemos en ese momento. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Referente a la transparencia se mencionan algunos aspectos muy en general, se habla de transparentar contratos por ejemplo pero no se habla de un sistema de rendición de cuentas como tal. Me gustaría saber si ustedes tienen planeado alguna propuesta en ese sentido para que los funcionarios efectivamente rindan cuentas cuando hay algún desvío de recursos o cuando hay algún conflicto de interés y eso abarca pues todos los casos coyunturales que ya estamos conociendo, ¿no? De hecho, lo tenemos incluido ya en la iniciativa que se presentó en Cámara de Diputados en el Sistema Nacional Anticorrupción donde no solamente se retoma lo que ya existe que también anunció el presidente que es la página de Compranet donde viene toda la lista de proveedores y todas las obras y todas las listas quien las ganó que también ya existe desde hace varios años y obviamente pues eso no se dice que se va a crear es cuestión de ponerle Compranet.com y va a salir y este y el otro es todo el sistema nacional anticorrupción ya existe se tiene ahí a la Secretaría de la Función Pública investigando a la Auditoría Superior que también ya va en la iniciativa del PAN inclusive la nuestra viene que puede revisar antes de que se ejerce el gasto es decir si el proyecto que un gobierno va a hacer es viable es redituable o es rentable se va a revisar durante el gasto y posterior a que se ejerce el gasto todo el sistema está bastante completo el único detalle es que no nos han dicho que si en la Cámara de Diputados los diputados del PRI pero ya con este anuncio esperemos que por lo menos el martes la estén votando Senador sobre esto de una de las propuestas incluidas en lo que hoy anunció el presidente la que tiene que ver con delincuencia organizada y la posibilidad de que incluso se disolviera ayuntamientos donde hubiera presunción de crimen organizado esa sería una y la otra preguntarle por qué finalmente no se llevó a discusión el tema de la Casa Blanca que ustedes traían desde la sesión anterior y si no tiene que ver también con que el PRI ya contraatacó y está presentando puntos de acuerdo que tienen que ver con anomalías de gobiernos panistas te contesto la última yo ofrecí todos los votos del PAN para discutir cualquier tema que registre cualquier otro grupo parlamentario incluyendo el PRI ha sido el PRI que ha bloqueado de manera sistemática que discutamos temas hasta como el de Sonora pero también temas como el del tren y temas como el de la Casa Blanca nosotros estamos en la mejor disposición de ir a tribuna a debatir todos los temas que nos pongan en la mesa en primer lugar en segundo lugar el tema de la desaparición de municipios se debe analizar porque hay que recordar que fue el PRI el que se opuso a nuestro anuncio de desaparición de poderes en Michoacán y utilizan una figura ficticia ahí del comisionado cuando al final del día se tuvieron que ir los dos gobernadores y volvimos a proponer la desaparición de poderes en Guerrero y nuevamente es el PRI el que se opone a que estos desaparezcan en Guerrero entonces si necesitamos revisar porque lo que estamos viendo es que más allá de tratar de resolver el problema de fondo estamos frente a un discurso electorero en pleno proceso electoral y por supuesto ante una grave irresponsabilidad en caso de que esto pudiera aprobarse en FaxTrack muchísimas gracias